Usted va a acabar como todos los que han intentado tapar las corruptelas del Partido Popular. Usted va a acabar, señor Almeida, como Aguirre y como Rajoy. Usted va a acabar hundido en los escándalos y derrotado por las urnas en Madrid. Como dos sinvergüenzas recomendados por su primo, se convirtieron en los principales proveedores del Ayuntamiento de Madrid entre las miles de ofertas que, según sus propias palabras, había de material sanitario. ¿Y por qué ocultaron el caso? Y son dos preguntas que usted no ha respondido y que yo no voy a parar de repetirle hasta que usted dé alguna respuesta. Lo normal hubiera sido también, señor Almeida, denunciar la estafa que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid. Pero usted no solo no lo hizo, usted lo ocultó desde hace más de un año y medio. No lo denunció a la Fiscalía y tampoco lo denunció a la opinión pública. ¿Y sabe por qué no lo denunció usted ni a la Fiscalía ni a la opinión pública? Porque este caso, señor Almeida, era el caso de su primo. Porque era lo del primo de Almeida, un rumor que volaba por los ventideros de Madrid desde hace muchos meses. Lo del primo de Almeida, lo que tan nervioso se exponía, lo del primo de Almeida. Así se conocía este caso antes de que supiéramos cuáles eran las implicaciones reales y enormes sobre el dinero público de Madrid. De los que tienen contactos y teléfonos. El teléfono de su primo, el teléfono de su coordinadora, el teléfono de la gente que trabaja en el centro del Ayuntamiento de Madrid. Y esa gente es la que ha podido hacer negocio y llevárselo para la saca. Hay que recordarlo. Ni una palabra le he oído al señor Almeida de indignación ante la vergüenza de que encima hablaran así del dinero público. Para la saca se lo llevaban ellos, mientras ustedes llamaban mantenidos a las personas que hacían cola esperando una bolsa de comida en este ayuntamiento. Que tenemos que darle las gracias porque seis millones de euros en impuestos de los madrileños hayan ido a comprar coches de alta gama, relojes y un yate. Le tenemos que dar las gracias al señor Almeida. Menos mal que teníamos a Almeida. Menos mal que lo hizo tan bien el señor Almeida que he perdido seis millones de euros de mis impuestos y de mi trabajo honrado. Los dos sinvergüenzas que tenían y por eso les pagaron ustedes se supone tanta experiencia y tantos contactos en China y en Malasia que le tuvo que hacer usted la carta de recomendación y de aval para que pudieran hacer sus negocios. Y dos sinvergüenzas, señor Almeida, que para cuando la justicia, tras la pasividad absoluta del Ayuntamiento de Madrid, que durante un año y medio no hizo nada para denunciar ni para perseguir ese dinero que nos habían robado, para cuando la justicia llegó a sus cuentas, habían dejado 250 míseros euros en las cuentas porque esos patriotas de banderita, señor Almeida, llevan la bandera en la pulsera y las cuentas y el dinero siempre a Holanda y el yate en Gibraltar. Esa es la gente con la que ustedes han estado haciendo negocio en este Ayuntamiento de Madrid, mientras los negocios honrados las pasaban canutas para sobrevivir en lo peor de la pandemia. Ustedes nos decían que el mercado era en China un zoco, un zoco completo y que allí nos cobraban lo que querían por el material que teníamos que traer aquí a España. Y ya sabemos que eso no era así y que más de la mitad del precio de las mascarillas no se decidía en China, se decidía, señor Almeida, en un pisazo del barrio de Salamanca, mientras aquí morían miles de personas cada día. El precio de las mascarillas, señor Almeida, eran las comisiones que la élite madrileña, que los amigos empresarios del Partido Popular, que los aristócratas que tienen contactos con ustedes se han llevado de la manga una vez tras otra.